¡Aquí! 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 ¡Papá! 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 Buena amiga, ¿a cómo lo puso? Aquí, me la veis, me la vió y me la voy a poner y me la voy a poner y me la voy a hacer por otro ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Vamos a apagar, amiga! ¡No! ¡No, joder! ¡Vamos a apagar! ¿Cómo así? si no es como asi? como asi? pero le voy a pagar amiga Buenas Marito como esta? a como tener la promoción de uso? a este le vale 30 a este le vale 30 puede llevar 2 por 50 yo señor 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 claro puede llevar 10 por 50 el muestre es muy económico este muestre acá también para los que también y vale ayyyy ahhh 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 que esta pasando ahhh 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 como como mano? te voy a pagar ahhh 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 entonces como va hacer eso? yo te voy a pagar como asi mano? no 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 mano cuento eso ya no voy a llevar ahhh ahhh que tal te voy a pagar ahhh ahhh son bonitos bueno ahhh 3 por 5 esta buena dios mio se las llama es mas efectiva tan bonitas que tal ya? Yo creo que me voy a llevar nada. ¿Qué es verdad? 6 por 5, hermano. No, hermano. No me asusté así, hermano. Te voy a comprar. ¿Por qué la asustaste? Me asustaste, hermano. Te voy a comprar. Me asustaste y te voy a comprar. Hermano, te voy a comprar. No, no, no. No te asustes. No, ya no te puedo comprar entonces, hermano. Me estás pidiendo asustado, mi rey. ¿Por qué? ¡Por eso! ¿Se tuve? ¡Vaca, amiga! Hola, hermano. ¿Cómo se va? ¿Cómo tiene las canomitas? ¿Ahora son 10 y 10 y 20? es como... es como... ¿qué? es como gemina ¿qué? no, 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 no no, no, no melas que son riquísimas no 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 pero más baratos más grandes pero salen buenas ¿Seguro salen buenas? Te necesito que escuche el turismo ¿Sí me entiendes? Si, ¿salen buenas o no? Todo lo que le vendemos aquí, en JS, sale muy bien Ah, listo No dejo de dar mesas No dejo de dar mesas No dejo de dar mesas ¿Qué pasó, papi? ¿Te estás asustado o qué? ¿Por qué te asustás? ¿Por qué te complicara? ¿Vas a pagarte? ¿Te cagas el piso? ¿Te asustás? Mi hermano, si estás asustado, yo no te puedo contratar así, mi rey No, papi, si tú no estás asustado, no, papi No, papi, pero si estás asustado, ¿cómo te voy a contratar? Uno tiene que vender tranquilo a su trabajo, mi rey No, no, mi rey, papi, estás todo asustado Lo cagalera, mi hermano ¿Ves qué, papi? ¿Cómo la empanada, amiga? 2.500 militas Regalaba una ¿Está gaseosa? ¿No tiene más de la muestra, por favor? ¿Está gaseosa? ¿Está gaseosa? ¿Está gaseosa? ¿Está gaseosa? ¿Está gaseosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, papi? Espera, espera. Espera, papi, ¿qué pasa? Espera, espera. ¿Qué es el problema de todo? ¿Están atrevidos? No, señor, señor. Parece que es una broma. Parece que es una broma. ¡Bruy! 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 ¿Aló? 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 Sí, no, estoy por acá como un perdido. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué asusta? ¿Ah? ¿Está más asustado usted? Eh, hermano. Sí, vamos a ir por acá. En un lugar... Tranquilo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero no puedo hablar por celular? Venga, venga, ¿cómo así que va, oso? ¿No puedo hablar por celular? ¿Qué pasó? 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 Gracias por ver el video.